La escuela secundaria Adolfo López Mateos abrió sus puertas para recibir a jugadores de jaguares de Chiapas para una firma de autógrafos. Pues bien, alegre algo así, como emoción. ¿Es la primera vez que vienen? Sí, a la escuela sí. ¿Qué piensas de eso? Pues que es bueno que estén viniendo para convivir más con las personas, así con el público. Yacer Corona fue el futbolista que representó al primer equipo. Estoy contento, la verdad que ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de que alguno de mis jugadores fuera alguna vez a mi secundaria, además a uno que le gusta tanto el fútbol desde chavo. La alegría con la que llegan a pedirte una firma, al final de cuentas no dejamos nosotros de ser personas y sí da un poco a veces de pena que te pidan una firma, pero la alegría con la que se van es lo que te deja muy contento y muy satisfecho. Cristiano Caña y Kevin Gutiérrez de Fuerzas Básicas también estuvieron presentes. Es contento, ¿no? Porque hace recordar muchas cosas también de la infancia, que uno permaneció también, pasó por estas etapas, pero alegre de estar acá. Pues yo creo que el club ha tomado cosas muy importantes, por ejemplo, para venir acá a la escuela. Yo creo que es una alegría para nosotros como jugadores y para la institución de la escuela, porque hay relación entre jugadores y alumnos. Son largas filas las que están haciendo todos estos chicos para que puedan recibir un autógrafo de los Jaguars de Chiapas. Y aunque fue larga la espera, valió la pena con tal de tener un autógrafo y una foto de los futbolistas. Bien, porque nos ayudan a, no sé, a llevarnos un poco más con ellos, a convivir más. Finalmente, Yacer les dejó un mensaje a todos estos jovencitos. Que siempre estén atentos a los estudios, ¿no? Que nunca los descuiden. Que siempre estén apoyados de su familia, de sus amigos, que es una de las mejores experiencias, ¿no? Las secundarias. Y, pues, nada más, un mensaje y un saludo para Luisa, que me lo está pidiendo y pidiendo. Gracias. ¡Gracias, Jaguars! Con imágenes de Juan Carlos Vázquez, Carolina Loranca, Jaguars para ti.